No es el círculo polar ártico, no es la línea del ecuador, no es el meridiano de Greenwich Hay una línea que explica lo que está sucediendo, cómo pasó y más o menos qué pasará Es una línea muy importante, quizá la hayas escuchado, quizá no hayas escuchado de ella Quizá le des la dimensión exacta o quizá te va a sorprender Se llama la línea Durán y esta línea nos puede explicar muchas cosas Hoy vamos a hablar del mundo, de cómo se configura, cómo se ha configurado y cómo se configurará Y cómo te afectará a ti, por supuesto, como individuo, como pueblo, como sociedad, como gobierno, como país, como Estado-Nación O como simple usuario de una moneda que seguirá siendo el dólar Aquí está Javier Martínez con esta Masterclass de fin de semana, soy Roberto de la Madrid Y esto, detrás de la razón, comenzamos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Y este grupo, evidentemente, va en contra de la teocracia reinante en Irán porque quiere un régimen salafista, teocrático, más ultraconservador. En la tensa frontera de Irán con Pakistán, recordemos que son 900 kilómetros de frontera común. Hubo un atentado a mediados de diciembre, en este caso contra territorio iraní, contra la comisaría de policía en la región fronteriza de Baluchistán, Sistán. Que sepamos, si lo vemos en un mapa, la frontera entre Irán y la frontera con Pakistán, hay un territorio compartido, una zona regional compartida, que es la zona del Baluchistán, Sistán en la parte iraní y simplemente Baluchistán en la pakistaní. El Baluchistán, Sistán en Irán, es una provincia, la tercera más grande de Irán, tiene 181.785 kilómetros cuadrados, repito, la tercera provincia más grande de Irán, y tiene una población de 2,2 millones de personas, está relativamente poco poblada. La región, en cambio, el Baluchistán pakistaní, abarca el 44% de Pakistán. Ahí vemos Baluchistán en color rosa, donde se ve el grupo étnico de los baluchíes, que realmente está en una parte de Irán, vemos la frontera, en otra parte mayoritaria de Pakistán, pero también en el sur de Afganistán. Y luego explicaremos por qué estas fronteras son tan conflictivas y se aprovechan desde su formación, los intereses de la anglosfera, desde que era el imperio colonial británico, hasta hoy día. El Baluchistán pakistaní abarca, repito, ahí lo vemos, el 44% de Pakistán y tiene una población del 6% de los 241 millones de habitantes que tiene Pakistán. Es una región clave en el proceso de transición sistémica a la multipolaridad, porque es una región clave para China. Es una región clave para China, recordemos, que hubo un ataque en el año 2019 en un hotel en esa zona pakistaní del Baluchistán. El hotel se llama el Saber Pearl Continental, en la ciudad portuaria de Guadar. La ciudad portuaria de Guadar es dentro del Pakistán. Si lo mirásemos ahora mismo en ese mapa que está ahí puesto, vemos una ciudad que se llama Sarabán. Pues bien, en la parte de Pakistán y abajo de Sarabán, en la zona costera, hay un puerto desarrollado con muchos intereses de inversiones chinas, que es el puerto de Guadar. El pueblo baluchí, por lo que estamos viendo, es entonces una minoría de 10 millones de personas, la mayoría en Pakistán, como he dicho, y los dos millones en, otros dos millones en el territorio de Irán. He dicho que lo primero que logró Irán con estos ataques a Pakistán y a los otros que, como recordemos, fueron en territorio sirio y en territorio iraquí, era atacar bases de terrorismo salafista o yihadista de distintas zonas que rodean las fronteras de Irán. En cuanto a lo que hizo Irán fue claramente mostrar sus músculos militares ante las audiencias, no solo nacionales, también tenía una lectura interna, ahora veremos ese mapa, sino internacionales. Fue una advertencia a la angloesfera globalista unipolar de Estados Unidos y de Reino Unido y de Israel y de la OTAN, de ojo a utilizar el tipo de guerra híbrida que es volver a resucitar a los frankisteins, yihadistas, yihadistas, terroristas, para crear, frente al eje de resistencia que se ha creado con el tema de la resistencia palestina y las fuerzas que apoyan desde fuera de Palestina a Palestina, como son Hamas, Hezbollah, Ansaralá, de los hutíes, pues resucitar, frente a ese eje de resistencia, lo que se pretende es resucitar un eje terrorista del mal, ese Frankenstein títere de Occidente donde están siempre Al-Qaeda muere y resucita, Isisdaes muere y resucita, y demás grupos salafistas. El otro punto era, con esos ataques, con esos misiles, tanto de corto alcance como de largo alcance, recordemos los de corto alcance, los FATED 110 de 300 kilómetros, y los de largo alcance, los HIBER o HAIBER SIKAN, esos son de 1.450 kilómetros de alcance, también tener en cuenta que Irán, en potencia misilística, tiene otros misiles todavía de más alcance, los Seihil 2, de 2.700 kilómetros, y los misiles de crucero, de 2.000 a 3.000 kilómetros, llamados los HUMAR. Era sugerir, por lo tanto, resumiendo, que todas las amenazas terroristas que puedan venir, ya sea de Siria, ya sea de Irak, ya sea desde Pakistán, van a ser contrarrestadas por parte de Irán, y reforzar la imagen de un actual Pakistán, post-Inra Kam, el anterior prime minister de Pakistán, como que está en una situación, digamos que turbulenta. Pues bien, he de anunciar que la próxima semana, el lunes, el lunes 29, para limar asperezas y hacer un plan común, va a haber un viaje del ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abdolajian, Husein Amir Abdolajian, va a viajar a Islamabad, la capital de Pakistán, para convencer, entre otras cosas, vamos a verlo, primero, el viaje es el 29, va a haber una reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, repito, Abdolajian, con su homólogo pakistaní, Halil Abbas Jilani, es muy importante esta reunión, porque a pesar de lo que ha caído del cielo de parte de Irán y de parte de Pakistán, las relaciones siguen abiertas. Siguen abiertas porque la administración actual iraquí, que por cierto, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán de ahora, estaba en estrecha relación con Qasem Suleimaní, comandante, recordemos, asesinado de las fuerzas Quds, y muy ligado, por lo tanto, a las cinco ramas del CGRI. Esta nueva diplomacia es distinta, como vemos, a la diplomacia de Muhammad Jabhat Sharif, que era crítico con el cuerpo de la élite de la Guardia de la Revolución Islámica, y era crítico con Suleimaní. Este nuevo posicionamiento del ministro nuevo de Asuntos Exteriores, Abdolajian, que sepamos que tiene contacto directo con Hezbollah, con Hamas, con la Jihad Islámica Palestina, con los hutíes de Yemen y con las milicias chiítas de Shia Islam en Irak, Siria y Afganistán, busca convencer a sus anfitriones pakistaníes, ojo, luego veremos que va a haber unas elecciones en primeros de febrero en Pakistán, busca un acuerdo ideal, que ojalá lo encontrasen para la paz de ambos países y para la paz mundial, que sería que las fuerzas fronterizas de cada uno de los dos países, Irán y Pakistán, permanezcan disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para responder a la inteligencia, con inteligencia y el proceder de sus homólogos, sobre posibles o inminentes ataques orquestados por terroristas de un lado y de otro de la frontera, no controlados al 100%, ni por Irán ni por Pakistán. Recordemos que esa zona de Baluchistán es una región compartida. Hubo un arresto en marzo del 2016 a un exoficial naval de la India, Kulbushan Jadhab, que según Pakistán, en su animal versión India-Pakistán, era un oficial encargado al servicio de una guerra híbrida contra Irán, desde Irán. Todas estas son hipótesis que hay que desbaratar, porque el enemigo común lo tienen tanto Irán como Pakistán, en un territorio que si se pusiesen de acuerdo tendría que hacer una operación conjunta antiterrorista, de ambos lados, cada uno de la frontera, contra estos grupos yihadistas salafistas. Recordemos también los intereses de China promediando por la paz entre ambos, porque hay un acuerdo chino-iraní a 25 años de inversión de 400.000 millones, que ya se anunció en la primavera del año 2021, y hay un acuerdo de inversión chino-pakistaní de medio millón de dólares, y es un consorcio chino-emiratos árabes unido para desarrollar, luego lo volveré a repetir, dos proyectos de gas natural licuado. Pakistán, además, en cuanto a la estrategia de Irán-Pakistán, recordemos, las estrategias de la multipolaridad están en la BRIT, por una parte, en la ruta de la BRI, en los BRICS+, recordemos los BRICS, Brasil, Rusia, China y Sudáfrica, pero luego se han incorporado este año ya, oficialmente, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía e Irán. Bien, lo que se trata por parte de los enemigos de la multipolaridad es de dinamitar y de enfrentar a estos países y a estas estructuras que se están creando con la ampliación, no solo de los BRICS, sino ya de los BRICS+, y de la participación conjunta que tiene Pakistán en tanto con China como con Rusia, recordemos, con China alberga el emblemático corredor económico, China-Pakistán, el que se llama el China-Pakistán Corridor de la Franja y de la Ruta, del BRIC, y cuya infraestructura y personal incluidos son ciudadanos chinos. También comparte con Rusia el corredor de transporte norte-sur, el NSTC, que luego lo veremos en mapas, que es un corredor que va desde Sánchez-Petersburgo, Moscú, Volgogrado, a Stracán, a través del mar Caspio, y va a los puertos iraníes de Bandar-Ansalí y Bandar-Anrabat en el Caspio, luego a Terán y ya a puertos de Irán de Bandar-Abbas, que es la ciudad donde está la marina de guerra, principal base de la marina de guerra de Irán, y puede ir hasta el puerto de Chabahar en Irán y habría la posibilidad de conectar el puerto de Chabahar, que está en Irán, con el puerto de Guadar, que está en Pakistán y que de carretera entre el puerto de Chabahar en Irán al puerto de Guadar en Pakistán, estamos hablando de dos horas, dos horas cincuenta y seis minutos. Es decir, la interconectividad, este desarrollo económico del comercio y de las inversiones y de las industrias entre los pueblos, siempre que se traten con respeto a sus distintas soberanías y colaboren. Lo que está pasando es que el eje del poder de la economía mundial está en Asia y en Eurasia. Y por lo tanto, ahí estamos viendo, en ese mapa, en ese mapa concreto, es el que es el corredor entre económico China-Pakistán. Va desde un territorio chino hasta pasando por la capital Islamabad de Pakistán, por la Ore, y llega a través del puerto Baluchistaní de Guadar. Esa es una de las rutas del corredor económico China-Pakistán que, aparte de ese corredor, está el proyecto de inversión que he dicho antes de medio millón de dólares, 500.000 millones de dólares, medio billón, perdón, medio billón de dólares USA que China ha propuesto a Pakistán para realizar, junto con un consorcio chino-Emiratos Árabes Unidos, dos proyectos de gas natural licuado y lo propuso, curiosamente, a finales del año pasado. Todos estos proyectos que se han puesto en funcionamiento, los BRICS+, este proyecto que estoy diciendo, ha puesto los pelos de punta de la anglosfera, porque, lógicamente, son proyectos que les quitan mercado y poder geoeconómico y geoestratégico. Y, por lo tanto, ¿qué es lo que intentan hacer? En vez de competir con inversiones mejores o lidiar por mejorar condiciones del concurrente, intentan dinamitarlo, como se dinamita un gaseoducto, pues dinamitan fronteras y resucitan terroristas. Las autoridades militares de facto, en Pakistán, recordemos que es una autoridad militar que derrocó a un presidente irrakam. Recordemos, ese presidente irrakam, cuando se iniciaba la operación militar especial de Rusia en Ucrania, estaba de visita oficial en Moscú esos días del año 2022 de febrero y, curiosamente, también ni suspendió sus visitas que tenía en Moscú previstas con anterioridad ni condenó las operaciones militares rusas y eso le conminó a caer en desgracia en abril de ese mismo año y ser sustituido por una junta militar. La multipolaridad es un paso más en una transición sistémica del mundo hacia una estamos ahora en una fase de unipolaridad luchando con una multipolaridad pero no nos engañemos la multipolaridad actual no deja de ser todavía una bi-multipolaridad una bipolaridad entre China y Occidente y la excusa es atacar a ese esa unión que tiene China con Rusia para en el franco ruso intentar demilitar a China ese es el gran el gran problema lo que se busca es ir avanzando para el bien de la paz y del comercio del mundo hacia una bi-multipolaridad que esta es una teoría que ya expuse hace muchos meses de un pensador de la India Sanjaya Bharu en el cual se intenta se intente pero esto todo lleva años recordemos que los BRICS eran del 2010 la ampliación en el 2023 ahora lo que yo estoy anunciando de una bi-multipolaridad que superaría la bi-polaridad cuando se instale porque ya está prácticamente instalada la bi-polaridad entre Estados Unidos China la bi-multipolaridad es meter a un agente tercero entre estos dos y estos y este agente tercero es a través de Rusia y la India resucitar el movimiento de los no alineados y hacer de equilibrio estos NEONAM nuevos no alineados equilibrio entre China y los Estados Unidos y permitir además que estas dos superpotencias estén equilibradas con esta cuña por así decirlo de la Rusia y de India unidas y un equilibrio además de otras potencias por debajo de ellas que son Rusia India Turquía Irán Pakistán y las potencias por así decirlo también de menor calibre las medianas y las pequeñas se trata de ir avanzando en una transición sistémica global hacia un mundo más justo en el que todos tengan un rol y tengan un papel por tanto todas estas operaciones que se están haciendo de enfrentamiento entre naciones o utilizar las fronteras de las naciones para ataques terroristas con Frankensteins que se suponía que ya habían sido asesinados como los Alcaedas y sus hijos o los Daesh y sus hijos no son más que intentos de la anglosfera para debilitar a sus competidores decía también que en Pakistán para terminar se ha adelantado Irán con esta visita el próximo lunes para ver si pueden lograr este acuerdo de vigilancia de fronteras las 24 horas del día 7 días de la semana entre ambos países porque tienen un problema en ambos lados de la frontera en Baluchistán hay independentistas baluchíes que luchan quieren luchar contra Pakistán y hay salafistas islamistas que quieren luchar contra Irán se solucionaría si ambos se ponen de acuerdo y acaban con uno y con otro y si ha acabado el terrorismo bueno Occidente inventaría nuevos terroristas porque siempre tiene una capacidad brutal en invención y cuando hablo de Occidente no hablo de los países europeos no hablo incluso de la ciudadanía norteamericana británica hablo de los complejos militares industriales de estos estados que incluso les están subyugando a sus propias ciudadanías decía que el próximo 8 de febrero se celebrarán elecciones parlamentarias en Pakistán país oficialmente miembro del club nuclear mundial Londres está buscando desde hace tiempo y Washington y hablo de Londres y Washington como las cúpulas de intereses del complejo militar industrial hacerse lógicamente con la totalidad de Pakistán después de la destitución del que fuera el presidente Irram Khan que está detenido y con dudosos cargos desde la primavera del año 2023 al mismo tiempo el que era un prófugo de la justicia de Pakistán el que había sido anterior anterior primer ministro prime minister Nawaz Sharif ha salido de Londres la junta militar recordemos estaba condenado por corrupción ha regresado de su autoexilio guarida londinense y se ha y está y se ha vuelto a presentar al frente del partido la liga musulmana N recordemos la liga musulmana como tal sin el tal N es el más antiguo partido que hay en Pakistán porque se creó antes de la partición de la India británica y en el año 1906 se creó en el Pakistán lo que antes era Pakistán Oriental en Bangladesh en Dhaka y se constituyó como tal en el Pakistán Occidental lo que hoy es Pakistán en la ore en el año 40 lleva la N porque ha habido una división de las dos facciones de la liga musulmana en la década de los 90 y se utilizan las siglas de los líderes para distinguirlas la N por Nahuas recordemos la familia Sharif es una familia que históricamente tiene múltiples casos de corrupción no solamente las condenas a Nahuas Sharif es multimillonario familia que tiene copados los intereses económicos a través de dos empresas la IGFAC Group y la Sharif Group durante dos mandatos para que os hagáis una idea de Nahuas Sharif como primer ministro de Pakistán logró recaudar para sus bolsillos privados 410 millones de dólares en ganancias financieras y esto lo dice un instituto en Washington no lo dice Javier Martínez que es el Global Financial Integrity es una organización de investigación y de defensa en Washington DC que lo que busca es fundamentalmente su presidente Raymond Baker que por cierto recomiendo su obra El talón de aquí del capitalismo busca justamente reducir y atacar todos los flujos financieros que tengan un carácter ilícito es una ingente tarea porque distinguir lo ilícito de lo lícito en muchas transacciones financieras del gran capitalismo es tarea harto difícil los militares por lo tanto y te voy a terminar con esta parte permitieron a Sharif han permitido a Sharif regresar a Pakistán recordemos que es una familia que se colocan cargos el hermano de Sharif ha sido después de Irran Khan y después de una transición breve de meses fue el ex primer ministro Shabat Sharif hermano del que ahora se quiere presentar y volver al poder después de haber estado años y años y luego prófugo en Londres la clase dirigente el establishment pakistaní si espera que gane Nawat Sharif pero la juventud ha perdido el interés tanto en la liga musulmana N como por el nepotismo por la corrupción por el reparto de cargos pero además porque la juventud pakistaní no ve en este partido y en esta familia solución para su situación que no les dejan subir a ninguna planta del ascensor social porque no les dan oportunidades además de elegir en elecciones legislativas los representantes de la asamblea nacional y del senado el día 8 de febrero se van a celebrar también elecciones para los representantes de las legislaturas de las cinco provincias que tiene Pakistán el Punjab el Xin el Jiberpan Shtuá y Baluchistán y Jiljit y Jiljit y Baltistán se van a elegir a los representantes de estas provincias aparte de los diputados y de los senadores no me voy a extender con lo que representa cada una de estas regiones pero solo decir que el Punjab es la más mayoritaria número de diputados 141 y le seguiría Sint con 61 Jiber Pas Tu Juá con 45 y Baluchistán con 16 y la capital Islamabad tiene tres representantes políticamente Pakistán es una tumultuosa mezcla de neofeudalismo de estructura de clanes de solidaridad étnica y de diversas tendencias musulmanas desde el islamismo radical al sufismo tradicional recordemos en las elecciones del 2018 se presentaron 40 partidos y fueron elegidos 12 partidos y 13 independientes el tema del Baluchistán es muy importante repito porque es un tema fronterizo de conflicto para Pakistán y para Irán hay un Baluchistán pakistaní y un Sistán Baluchistán iraní como vengo repitiendo allí generalmente tradicionalmente salía el partido popular del clan familiar de los Butoh en el Punjab que está gobernado por la familia Sharif y el Jiber Pakhtunhua es mayoritariamente siempre ha sido o ha votado por Inran Khan el movimiento de la justicia recordemos además que los partidos como la radical Hamad y Islamí son organizaciones que por cierto también están prohibidas en Rusia todos estos movimientos terroristas salafistas están prohibidos en Rusia tienen también una posición fuerte en esa zona el establishment termino está detrás de todo decide a quién apoyar a quién condenar al ostracismo es decir a quién detener como a un presidente legítimo con unos cargos bastante mal montados judicialmente Irran Khan y en cambio se trae a un condenado de Londres para que les represente los militares no sé si van a permitir que haya políticos del equipo de Khan que se puedan presentar como independientes y hay un riesgo de desobediencia civil social y disturbios sino en el propio Islamabad sino en los lugares donde el partido del expresidente Khan movimiento por la justicia como Pesh Shawar tiene mayoría el núcleo del electorado del movimiento por la justicia como decías la juventud activa pakistaní que está excluida de los ascensores sociales y es crítica con la próxima reelección de Nahuatl Sharif y la crítica con el establishment todo esto favorecería por lo tanto se cree a la anglosfera pero no se dan cuenta que un corrupto como Sharif corrupto el plan de Londres es controlando la comisión electoral de Pakistán el control actual de la policía y el control de la agencia federal de investigación bajo el ejército pakistaní que come de la mano de la anglosfera se cree que esto va a permitir cortocircuitar al 100% todos los planes que he dicho antes pues no porque hay mucho dinero en juego y el corrupto quiere coger a ambas manos por una parte está el Fondo Monetario Internacional que concedió otro préstamo leonino otro préstamo para pagar la deuda que exigió recortes en ayudas sociales y las reformas estructurales esa es una institución del mundo unipolar el Fondo Monetario Internacional yo te doy dinero para que incrementes la deuda para pagar la deuda y te impongo que hagas recortes de ayudas sociales a la población y reformas estructurales a favor de la élite internacional y del clan gobernante que me favorece los intereses pero también hay préstamos como digo de grandes proyectos de infraestructura con China y esos préstamos no los va a abandonar aunque saliese Sharif de nuevo primer ministro porque China lo que va a hacer en su pragmatismo es salga quien salga va a seguir con las inversiones tanto China como Rusia si les dejan y por lo tanto recordemos que Pakistán termino en el 2015 cuando estaba de presidente Sharif el que ahora quiere volver a serlo en la cumbre de la organización de cooperación de Shanghai y de los BRICS él estuvo a favor de que Pakistán ingresase dentro de la organización de cooperación de Shanghai y que tuviese relaciones tanto con China como con Rusia por lo tanto no creo que a nivel de población sea beneficioso este nuevo presidente de Pakistán a nivel de geoestrategia y de geoeconomía de bloques está la lucha como repito de los bloques de las soluciones multipolares frente a las soluciones unipolares pues pues como siempre hemos dicho aquí como tú también siempre has dicho aquí y en cualquier parte de tu actividad que ojalá que quien salga en primer lugar beneficiado sea el pueblo yo he estado ahí en Baluchistán y el pueblo Baluchi o Baluche sufre unos niveles de pobreza extrema si no es Chabajar Chabajar está más o menos ahí bonito pero te sales de Chabajar y todas esas carreteras y corredores parece que estás en una zona bombardeada de destrucción de total de total pobreza y el pueblo necesita atención reivindicación necesita que se le reconozcan sus derechos a por lo menos vivir bien y si el comercio de buena fe sirve pues que ojalá rescate la economía de todos estos pueblos su acceso a la educación y a la medicina que es yo creo que lo más importante has tocado un punto creo que clave Javier el punto de las atrocidades del imperialismo cualquiera que fuera el imperialismo pero sobre todo el europeo pues ha hecho estragos terribles en el pueblo baluche por ejemplo mencionaste ahí creo que es una de las grandes causas de los problemas en el mundo el pueblo baluche y lo que hace el imperialismo colonialismo es cercenar cortar la frontera natural y la frontera natural no me refiero a los valles y a los ríos sino a la frontera natural del ser humano étnica donde vive un grupo donde vive una etnia y de pronto pues les pones una línea geográfica en el mapa lo separas y esa zona va a ser un eterno infierno porque naturalmente quieren regresar a su unidad o a su unidad de tradiciones pero ahora se encuentran enfrentados porque son de dos países distintos la región de Baluchistán que bien nos has explicado una parte está en Pakistán y la otra parte está en Irán y que de esta partición malamente tuvo que ver Rusia en algún momento igual que lo que ha hecho Occidente y yo te pregunto en este punto que es que debe ser siempre o debe ser prioridad siempre de los analistas y de los que toman las decisiones geopolíticas porque si el imperialismo o colonialismo de cualquier bando se ha empeñado en dividir las fronteras naturales lo que está haciendo pues es una estrategia porque si tienes dividido a los países porque una parte de la etnia está de este lado y la otra del otro pues siempre vas a ganar porque estás dividiendo la opinión estás dividiendo la unidad y nunca vas a tener un país sólido que enfrente tus decisiones la pregunta en este punto Javier antes de que pasemos al otro por ejemplo en el norte de Irán pues está el pueblo kurdo una parte está en Turquía otra parte está en Erbil en Irak otra parte está en en Irán una partecita y secuela por Siria la pregunta es estarían dispuestos Pakistán o Irán en el lado sur estarían dispuestos Turquía Irak Irán a ceder parte de su territorio para regresar a las fronteras naturales de las etnias y por ejemplo dejar que se haga un país el Kurdistán por ejemplo o que se haga un país que se llame el Baluchistán respetando sus creencias sus tradiciones sus costumbres su historia estarían dispuestos o ya es tarde Javier pues no solamente no estarían dispuestos sino que es tarde y peligroso porque el colonialismo es un veneno que deja huella es un veneno que deja huella porque cuando se han dividido lo que eran entidades naturales de poblaciones que por cierto podían convivir incluso unos con otros en estructuras por así decirlo imperiales no en estructuras nacionales porque no había un estado Baluchí como tal como no existía un estado kurdo como tal en cuanto al Kurdistán solo referir que los tratados que después de la segunda guerra mundial obligaban fundamentalmente a Turquía eran tratados el de Severs y el otro tratado que no recuerdo ahora mismo pero los tratados de después de la primera guerra mundial hacían esas obligaciones esas obligaciones no se han cumplido ni por parte turca ni por parte británica ni por parte de Estados Unidos ni por parte de otra línea Durán cuando los británicos empiezan poco a poco creando su imperio colonial a expensas de otros imperios en este caso si me atengo a Asia del imperio portugués y del imperio holandés porque el imperio español sus posesiones en Asia eran prácticamente filipinas y lo que eran restos heredados por la incorporación de Portugal y de su imperio colonial en Asia el imperio español era más atlántico que asiático era atlántico de ambos lados del Atlántico América y África y el imperio portugués si tenía una proyección más hacia hacia Asia el español si tenía las islas filipinas las islas carolinas distintas islas en el pacífico pero no era como tal centro de Asia cuando se fue constituyendo el imperio británico fue a través de las compañías de las indias igual que existía la compañía de indias occidentales para el eje atlántico existía la compañía de indias orientales para para oriente entonces ¿qué es lo que buscaban? eran la división y los enfrentamientos entre países entonces vecinos la línea Durán es una línea establecida entre Afganistán y Pakistán que si lo ponemos en el mapa fue establecido en el año 1893 por el imperio británico y ahora cuando tú me preguntas volver a recuperar esas fronteras sería crear todavía más más caos y más conflicto porque es rehacer todo el mapa de oriente tanto el oriente medio como el lejano oriente como todo Eurasia porque realmente significaría pues lo que está buscando Israel por ejemplo con rehacer las fronteras en Gaza e incorporar Gaza a Israel y hacer desaparecer ahí está bueno no ese no es exactamente esa es la frontera entre Afganistán y Pakistán ahora mismo la línea Durán es otro mapa donde se ve que en el día 12 de noviembre del año 1893 como existía un enfrentamiento de un Afganistán que no se había sometido ni a el imperio británico ni a Rusia ni a los Estados Unidos no se ha sometido jamás el pueblo afgano ha sido un pueblo bastante rebelde a imperialismos incluso desde la época de Alejandro Magno se estableció una frontera entre la India británica que recordemos la India británica tenía a la India a Bangladesh a Pakistán y y las guerras que había habido entre los británicos las llamadas guerras afganas y el imperio británico intentar arañar de lo que antes históricamente había sido afgano porque Afganistán había sido un emirato el emirato de Afganistán con el nombre de Afganistán Amarat en Pastún que surgió tras la caída de un imperio un imperio en el siglo XVIII y principios del XIX el imperio Durrani que era un imperio Pastún y tras la caída de este imperio Pastún Durrani se creó un emirato de Afganistán en la figura de su fundador Mohamed Khan de la dinastía Baraksai pues bien se aprovechó en el siglo XVIII cuando estaba incipiente toda la compañía de indias orientales a aprovechar un enfrentamiento todavía no eran los británicos dueños de plenos de la India como imperio y como colonia se aprovechó una guerra que hubo entre este Afganistán emirato de la dinastía Baraksai con una parte de lo que luego fue la India el imperio Sig con capital en la Ore y fue un enfrentamiento que hubo guerra entre afganos y sigs pues bien en este aprovechamiento de esta como siempre ha hecho la anglosfera de meter cuña en lo que eran estos dos territorios la línea si miramos en otro mapa donde viene la línea Durán como tal la línea atravesaba zonas tribales de pastunes que los afganos consideran parte de su territorio y de Baluchistán porque Afganistán llegaba hasta el océano índico es decir Afganistán tenía lo que vemos ahora pero tenía también territorio iraní y territorio pakistaní Afganistán en este emirato de Afganistán tenía como digo un territorio dominado por pastunes pero pastunes donde convivían pastunes baluchíes y otros grupos étnicos que hoy día viven a ambos lados de la frontera recordemos hubo unas guerras antes del establecimiento pleno del imperio británico en la India y en la India entendiendo la India en sentido amplio no sólo lo que es hoy la India sino el Pakistán de hoy día y Bangladesh y Ceilán y territorios del norte otros países del norte de la India todo lo que era la India tuvo un enfrentamiento primero con los afganos las guerras anglo-afganas que marcan el siglo XIX son la primera de 1839 a 1842 la segunda de 1878 a 1880 y la tercera ya en el siglo XX que fue la tercera guerra del 6 de mayo al 8 de agosto del año 1919 estas guerras han sido terroríficas para el imperio británico el imperio ruso tenía también interés por Afganistán porque buscaba una salida al océano índico desde el zar Pedro I y Pablo I que intentó en una elucubración en su cabeza este zar conquistar la India pues bien la India que había sido dominio francés un dominio más virtual que real en la época de Luis XV pasó a a ser tierra de nadie para ir siendo minada o ocupada por la compañía de las indias orientales británica la realidad es que ha sido siempre el gran juego estos territorios geoestratégicos de Pakistán Irán y Afganistán porque es estratégico tanto para el mundo multipolar que se pretende de seguir desarrollando y el mundo unipolar porque curiosamente la base del terrorismo siempre está en estos territorios del terrorismo islamista Tafkiri en territorio afgano o en territorio pakistaní o en las fronteras atacando Irán siempre ha sido por el control del Cáucaso y del Asia central Arthur Connolly militar y oficial de la inteligencia británica que popularizó el escritor Kipling en su novela King consideraba que era esta zona un black hole un agujero negro y se buscaba un estado tapón Afganistán para evitar un Afganistán reducido reducido evidentemente con esta línea Durán que se come parte del territorio afgano del Emirato de Afganistán se lo entrega a lo que es la India británica lo que luego se partiría la India británica entre islámicos y los hindúes a través de la creación de dos pakistanes a ambos lados de la frontera de la India pues bien la línea Durán es la explicación de cómo se puede dividir a poblaciones para luego dejar ya el veneno sembrado a futuras guerras y a futuras intervenciones por eso cuando me preguntabas si es bueno recuperar para los baluchíes un territorio baluche pues teniendo en cuenta que es un pueblo que vive en pobreza a ambos lados tanto en territorio iraní como en territorio pakistaní que tiene enormes reservas el territorio de Baluchistán de oro de cobre y de gas entendemos por qué es tan codiciado ese territorio y por qué las multinacionales del crimen terrorista se instalan a ambos lados de la frontera tremendo tremendo porque además Javier hay muchas líneas Durán en el mundo hay muchas líneas Durán en el mundo que han sembrado me gustó eso de que dejan la ponzoña dejan el veneno sembrado y ya está para siempre ¿cuál punto sigue? ya me contestaste la pregunta y además nos explicaste qué es la línea Durán qué significa cómo ha modificado las cosas y el futuro que se instalan los grupos terroristas pues para seguir con la desestabilización entonces el punto que sigue es el desafío al patrón dólar Javier Solo simplemente querría apuntar lo de las las soluciones euroasiáticas y sus problemas es muy muy brevemente a raíz de todo lo que estaba diciendo centrándome en Asia luego haremos una pincelada en África las soluciones euroasiáticas tienen que ver con las soluciones propuestas por los dos grandes actores en este caso de China y de Rusia y este tercer actor la India China mis consejos de análisis habría de convencer exitosamente al público internacional al sur global de que está siendo pionero en un modelo que verdaderamente sea nuevo en relaciones internacionales y que no sea una repetición de los errores de la atmosfera que dé mucho más beneficios para la mayoría de los pueblos en donde instalan sus inversiones que lo que está dando hasta ahora el globalismo unipolar USA que vemos que hasta ahora ha sido en beneficio de élites si es para repetir los mismos modelos mal van a ir los pueblos bien van a ir las élites luego en cuanto a China y la India deberían de considerar seriamente compromisos mutuos muy difíciles para restaurar la confianza perdida entre ambos en esferas fundamentalmente que es lo que importa económico financieras por ejemplo está el BRI o la BRI la ruta de la seda el Bell and Route Initiative pero también está por parte de la India el Asia-Africa Growth Corridor es decir ese corredor de crecimiento Asia-África que desde mayo del 2017 en una reunión del Banco Africano de Desarrollo en Gujarat intenta establecer una vía paralela a la vía de la BRI yo lo que pido es que colaborase en la BRI aunque pueda parecer cuanto mayor colaboración mejor será aunque sea indirectamente para los pueblos tendría que ser directamente pero soy realista primero se van a nutrir las élites y luego algo iría para los pueblos y por eso digo que ese corredor de crecimiento Asia-África impulsado por por la India y por Japón fundamentalmente ahí encuadra a Bangladesh también está metido Irán Irán está metido tanto en el en el en el BRI en la BRI en los BRICS Plus y también está metido en este que lleva la India junto con Japón Madagascar Maldivas Mauricio Mongolia Myanmar Seychelles Singapur Sri Lanka Tanzania Tailandia Zambia y Zimbabue es momento de desarrollar infraestructuras conectividad digital en África en Asia a través de las colaboraciones por una parte de la India con Japón y por otra parte de China con Pakistán y de China con Rusia pero también en el mundo multipolar hay que limar asperezas entre Rusia y Turquía también deben regular de manera sostenible eso que yo llamo la competencia amistosa que tienen y lo digo entre comillas Rusia y Turquía a través de algo más que la confianza de los actuales líderes porque los actuales líderes un día podrían desaparecer tanto Erdogan como Putin y para que los pueblos se puedan beneficiar se tienen que desarrollar marcos institucionales y no solo marcos personales y por último frente a las últimas guerras híbridas guerras proxy o por intermediación y la utilización del terrorismo vemos que el desarrollo de Rusia e Irán de esa ruta comercial transcontinental que eso os he puesto un mapa también que va desde el mar Báltico pasando por el mar de Azov la península de Crimea el ramal terrestre a través del mar Caspio y a través de ríos como el Volga y el Don es un acuerdo que está uniendo todavía más los intereses también de Irán con Rusia vemos los intereses de Irán con China los intereses de Irán con la India y los intereses de Irán con Rusia pero que sean beneficio también de toda la población hasta el Golfo Pérsico y hasta el Océano Índico el puerto de Chabajar en Irán en conexión con el puerto de Mumbai en la India y todo esto en conexión con la ruta del Océano del Ártico y el grupo económico otro grupo que hay en Asia Oriental el ASEAN 3 o ASEAN ASEAN plus 3 que se desarrolle también en paralelo ahí no está Estados Unidos se están buscando soluciones regionales a problemas regionales pero lo que tiene que haber si hay sana concurrencia entre estas estructuras que no entren en la destrucción mutua que solo beneficiaría al unipolarismo y llevamos ya desde el final de la segunda guerra mundial con el unipolarismo y no creo que nos esté yendo muy bien a todos los países sometidos a un a un mando unipolar o sea hay que saber jugar no solo con dos la bipolaridad sino con tres o con cuatro actores en beneficio de las naciones estados que forman la tierra y ahora ya si queréis me meto con lo del tema de lo del patrón dólar un punto que me estoy con mucha curiosidad trade wars en inglés guerras del comercio hot wars guerras calientes y rise of the global south el ascenso del sur global este es el futuro de el global standard the future of the global standard de gao buy que es todo esto y que tiene que ver con los desafíos al patrón dólar por favor este creo que es un tema vital adelante Javier me comprometí la pasada semana bueno hace unos días no fue dentro de esta misma semana a que este punto lo desarrollaría porque es un estudio que llevo haciendo de este profesor de sociología de la universidad de Duke que tiene una licenciatura y maestría en la universidad de Beijing un field degree en Princeton y que la primera parte de su vida la desarrolló en el estado estudiando el estado desarrollista japonés y ahora está estudiando justamente cómo puede ir la evolución de los dos grandes monstruos globales que es Estados Unidos y China en su concurrencia de multipolaridad o mejor dicho bipolaridad porque todavía hay que desarrollar la multipolaridad el artículo el estudio lo voy a intentar resumir muy 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 lo posible lo que es un estudio que es un libro el artículo es de una revista conocida en la Beijing Cultural Review del quinceavo aniversario los próximos quince años se ve la historia del patrón dólar y de cómo ha apuntalado el poder de Estados Unidos en el mundo desde la posguerra el uso del dólar americano en las transacciones de petróleo y de materias primas y la posterior compra de la deuda de los Estados Unidos por parte de ciertos países que han acumulado dólares ha permitido que el gobierno de la administración de los Estados Unidos sean en gran parte el banquero del mundo el gobierno de Estados Unidos no tiene por qué pagar sus deudas porque el dinero sigue llegando desde el exterior incluso si las cuentas no están equilibradas en casa recordemos el equilibrio presupuestario que exigen las instituciones internacionales el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial que exigen cuando intervienen a los países a Estados Unidos no se lo piden ahí puede estar las cuentas públicas lo más desequilibradas la deuda y el déficit público porque es Estados Unidos entonces ese exorbitante privilegio ese desarrollo y esa progresiva caída del dólar en el futuro monetario internacional es lo que ha desarrollado este autor en su estudio y pone como punto fundamental como punto de ruptura hacia lo que era el estatus desde después de la segunda guerra mundial y desde el establecimiento con Arabia Saudita del petrodólar en los años 73 74 el punto de inflexión ha sido el incremento del fracking en Estados Unidos que le ha convertido a Estados Unidos de importador a exportador de energía y por lo tanto concurrente y ya no partner no socio clásico de Arabia Saudita y por lo tanto ahora Arabia Saudita vende enormes cantidades de petróleo no ya a Estados Unidos como fue durante los años 70 80 90 2000 sino fundamentalmente a China el petrodólar era uno de los pilares del patrón dólar ahora desde este cambio de la época de la autosuficiencia energética de los Estados Unidos con el fracking existe el petro yuan pero las guerras comerciales de los Estados Unidos de la administración Trump y lo que se ha buscado de aniquilar a el competidor primero repito con las guerras comerciales luego vino el experimento COVID que un día la historia nos dirá quién, cómo y por qué y luego el desacoplamiento de China tras este experimento COVID que no ha sido el total desacoplamiento en cuanto a acabar con la globalización la globalización se ha llevado a otros territorios a Vietnam se ha llevado a la India se ha llevado a México y se han empezado las guerras proxy o de intermediación fundamentalmente la guerra de intermediación en Ucrania que han podido hacer o devolver parte de la producción a Estados Unidos o tal vez fundamentalmente como digo a Vietnam a la India y a México pero estos países Vietnam la India México no están jugando el mismo juego que China jugó en el pasado comprando bonos del tesoro de Estados Unidos desde la época de Nixon en adelante con las ganancias que la globalización en ese primer momento hizo hacia inversiones hacia China y eso hacía que yo te doy dinero para el desarrollo pero tú me vas a comprar me vas a financiar el continuo consumo estadounidense de exportaciones chinas yo te voy a pagar a través de que tú me compres bonos del tesoro el cariz inesperado de la guerra en Ucrania el ascenso de los BRICS plus y la actual guerra entre Israel y Gaza están desbaratando los planes de la administración de Estados Unidos de la reducción de riesgos a la desdolarización las monedas BRICS y el futuro del orden financiero internacional esto ya hubo encuentros en el seno de los BRICS y de la organización de cooperación de Shanghai y en el foro de Vladivostok durante todo el año 20-23 que por parte de Glashiev el economista ruso y por parte de China y fundamentalmente también es Rusia y Brasil con la presidencia de Lula los que están buscando alternativas y Arabia Saudita que ya está con Petro Chuanes alternativas a la dependencia del dólar el orden financiero internacional ha cambiado entonces desde Bretton Woods al patrón dólar a lo que está pasando ahora hagamos un breve excurso nuevamente es entre los años 80 y principios del siglo XXI el funcionamiento del patrón dólar estuvo respaldado por dos ciclos o periodos principales del dólar el ciclo de los petrodólares y el ciclo del superávit comercial en dólares en forma de compras de bonos del tesoro de Estados Unidos por parte de países que tenían importantes superávits comerciales con los Estados Unidos durante la década de los años de 1980 Japón fue el más importante de este tipo de operaciones y era entonces fue entonces en esos años 80 el mayor tenedor de bonos USA pero ojo pasó lo que pasó con la economía del Japón la estanflación japonesa tras la crisis asiática se vio claro China empezó a reemplazar en el siglo XXI a Japón en cuanto a principal tenedor de bonos del tesoro norteamericanos recomiendo un libro de Neil Ferguson Chimérica Chimérica es la lo hizo en el año 2006 este libro es la unión entre la la palabra China y América parecía que el mundo iba hacia un modelo chino-americano Estados Unidos consumía China ahorraba todo esto en el pasado antes de la crisis del 2008 y China utilizaba su superávit comercial para comprar los bonos del tesoro de Estados Unidos hasta ahí parecía ir todo marchar a las mil maravillas para la economía de los Estados Unidos Estados Unidos utiliza su mercado interno para respaldar exportaciones chinas pero vino la crisis la crisis del 2008 desde el 2008 el motor del desarrollo económico ha empezado a ser China ha ido evolucionando de las exportaciones a promover su demanda interna al mismo tiempo para reducir riesgos China ha comenzado a invertir sus reservas de divisas en bienes reales que no sean solo los bonos del tesoro sino en minerales africanos además de grandes inversiones de la One Belt One Route o la llamada BRI por otro lado el proteccionismo comercial desde la época Trump ha estado aumentando gradualmente en todo el mundo y el umbral de acceso a los mercados se ha vuelto cada vez más alto y los chinos como tienen esta visión a largo plazo porque no olvidemos mandará el partido comunista de China pero mandará siempre per seculum seculorum el confuccionismo en su estructura mental especialmente después de la guerra comercial entre Estados Unidos y China del periodo Trump el riesgo para China de poseer activos financieros norteamericanos estadounidenses sujetos ya vemos a incautación a robo de activos en el extranjero vemos lo que pasó con los activos venezolanos en territorio norteamericano que están en dólares que estaban en dólares con los activos rusos tras el principio de la guerra en Ucrania que han sido incautados aunque son de la federación rusa China ha visto esto y ha ido reduciendo gradualmente y luego gradualmente no radicalmente no se pueden hacer las cosas en grandes inversiones internacionales de un día para otro y luego cada vez más ha ido reduciendo China sus tenencias en bonos del tesoro de los Estados Unidos el experimento pandemia COVID provocó esa idea de que nos podíamos desconectar y que todo se hiciese en los territorios de cada estado pues bien por parte de la primera potencia mundial lo que ha hecho es cambiar deslocalizaciones de China a deslocalizaciones en Vietnam en la India o en México la impresión masiva de dinero que hizo la reserva federal ya he sido crítico con la reserva federal muchas veces esas políticas de quantitative issins llamadas así luego la guerra repito de Rusia en Ucrania Rusia-Ucrania el conflicto palestino-israelí y el conflicto de los Estados Unidos Reino Unido en Yemen hacen que la situación del patrón dólar sea más frágil que lo que era evidentemente en los años 90 el plan Marshall que nos dieron en Europa para recuperar la economía de Europa tenía truco como todo lo que nos hacen nuestros aliados de Washington era posicionar a Europa como mercado de exportación clave para los productos de Estados Unidos al comprarnos nuestros productos ayudamos a Estados Unidos a mitigar la posible crisis económica resultante de desmilitarizar su economía tras la posguerra la segunda guerra mundial y eso sí entráis en la OTAN os damos unas inversiones y os vinculamos militarmente y os vinculamos económicamente y cuando os empezáis a hacer grandecitos os destruimos tocando vuestro corazón central que es Alemania entonces la falta de disciplina fiscal que tienen todas las políticas de las administraciones USA porque repito piden disciplina fiscal a España a Portugal a Francia a México a Argentina pero ellos no se aplican nunca las disciplinas que piden porque los principales gastos en políticas que tiene Estados Unidos se concentran en tres áreas defensa impuestos y gasto social pues bien si se reducen los impuestos y se aumenta al mismo tiempo la defensa y el gasto social o se aumenta la defensa por encima de todo y se bajan los impuestos existe un desequilibrio fiscal hay una indisciplina fiscal no se puede equilibrar un presupuesto así para obtener el máximo apoyo de los votantes las promueven políticas contradictorias a la vez gracias al patrón dólar mundial los Estados Unidos era el principal proveedor repito de liquidez y podían pedir prestado a otros estados para gastar a su gusto mediante la emisión de bonos del tesoro todo esto repito fue después de la segunda guerra mundial los años 60 con Johnson que hizo recortes de impuestos que ya llevaba Kennedy pero incrementó gastos militares en Vietnam y el programa de gastos sociales de la Great Society de Johnson que era un programa social pero luego se han ido incrementando los déficits presupuestarios gubernamentales financiados siempre con emisiones de deuda la primera crisis del oro fue en el 62 la segunda crisis del oro fue en el 68 y en el 71 Nixon acordó el desacople del dólar con el oro por lo tanto el dólar es un papelito no tiene ninguna base a ningún valor Reagan no digamos siguió con las políticas que intentó hacer Johnson de recortes de impuestos y de grandes espectaculares gastos en defensa programa recordemos de la guerra de las galaxias y un incremento del gasto social para la atención médica debido al envejecimiento que ya en la época de Reagan tenía la población norteamericana el aumento del déficit comercial de Estados Unidos de los años 80 fue el incremento más rápido de la deuda nacional de los Estados Unidos luego vino los Bush Jr nuevos recortes de impuestos y las guerras continuas guerras de los Estados Unidos de Irak de Afganistán en paralelo si me voy a los años 70 al año 73 fue la primera crisis petrolera la guerra del Yom Kippur la primera crisis petrolera del embargo petrolero de la OPEP contra Europa y Estados Unidos y luego el acuerdo que hubo entre Arabia Saudita y Estados Unidos con lo del petrodólar pero ya he visto como todo eso todo eso se ha ido desmoronando por la propia evolución de decadencia dentro de las administraciones americanas y los desequilibrios brutales que tienen su economía como todo imperio en decadencia la expansión de los BRICS están BRICS Plus están promoviendo esta desdolarización como ya comentaba la pasada semana y para que veáis y termino cómo se hacen las guerras incluso explicando los analistas y explicando los hechos los analistas voy a tomar dos datos esta misma hace 48 horas leía los análisis económicos de Nikkei Asia o Nikkei Asia en lo que se hablaba de cómo todas las monedas en la región de Asia y de Asia Pacífico han caído desde el peso filipino al ring Himalayo la rupia indonesia el BAC tailandés el dólar australiano y el dólar neerlandés todo esto era el miércoles en lo que se avanzaba en mínimos de tres meses frente al dólar norteamericano y se estaba negociando a su nivel más débil en uno o dos meses digo la publicidad porque si bien esta Nikkei Asia que es una publicación de la anglosfera en Japón y en Estados Unidos se está atacando se está diciendo ojo que somos fuertes que el dólar es fuerte no os confiéis en otras en otras monedas ahí justamente ahí estamos viendo lo que os he enviado de las monedas Asia Pacífico la evolución desde el 29 de diciembre del año pasado a enero a estos días de enero como el diferencial con respecto al dólar es grande porque con respecto a grande en el sentido de las monedas como el Bactai y el dólar australiano y el dólar de Nueva Zelanda han caído un 4% el won surcoreano un 3% con respecto al dólar el euro por salirme de la esfera asiática ha caído un 1,6 y la libra esterlina un 0,3 diríamos hay una firmeza del dólar desde principios de año sí pero no nos dejemos engañar por los espejismos normalmente un dólar más fuerte hace que las economías emergentes les resulte más difícil pagar sus deudas las deudas que estén denominadas o que están hechas en dólares o esos países que emiten deuda en dólares y o que se transforman o hacen desaparecer su moneda y se dolarizan la realidad es que los datos económicos de los Estados Unidos del IPC de diciembre y de la cifra de las ventas minoristas podrían pensar según la publicación Nikkei una fortaleza de la economía de Estados Unidos que yo dudo de la fortaleza de la economía norteamericana en estos momentos los inversores están comprando dólares en medio los inversores especulativos financieros están comprando dólares en especulaciones de que la Reserva Federal recortará pronto las tasas de interés y se habla en cambio para atacar al competidor en esta publicación Nikkei Asia de la desaceleración de China de las predicciones que están haciendo Wall Street entre cinco empresas de Wall Street Goldman Sachs Morgan Stanley UBS Citigroup y JP Morgan de que están cayendo las compras del sector manufacturero chino de que ojo al sector inmobiliario pues bien voy a hacer la lectura en paralelo porque a mí me gusta contrastar los análisis con informaciones de la anglosfera el Nikkei cuando se les ha pedido a las distintas ciudades costeras que vayan preparando los presupuestos para el año 2024 yo estoy viendo en estas publicaciones que la ciudad por ejemplo oriental China de Ningbo va a fijar un crecimiento de en torno al 6% Hefei otra ciudad del este de China va a fijar un objetivo de crecimiento del 6% para el año 2024 Changsu en el este de China también va a fijar un crecimiento del 6% en el año 2024 frente a las predicciones de Wall Street que dicen que el crecimiento de China va a ser del 4,6% en el 2024 yo auguro y es mis análisis comparando ambos que el crecimiento de China en el año 2024 va a estar por encima del 5% incluso podría acercarse al 5,2 5,3 porque estoy viendo los objetivos que se están preparando las 26 provincias de China y estoy poniendo ejemplos que unas están con objetivos al 6% y otras con objetivos al 5% los objetivos oficiales de crecimiento de China para el 2024 incluidos el PIB el índice de déficit y la cuota de buenos locales y la inflación se van a publicar a lo largo del mes de marzo los chinos no publican sus estadísticas porque es un país tan enorme y requiere de los gobiernos de las administraciones de todas las regiones que estoy diciendo que vayan adecuando sus datos pues será publicada por el gobierno del primer ministro Li Qiang a principios del mes de marzo y veremos que las predicciones serán superiores al 5,5% y por lo tanto no me creo las predicciones que dice Wall Street a través de Goldman Sachs Morgan Stanley y UBS y Citigroup y Chipy Morgan diciendo catastrofistas que va a ser un 4,6% frente a lo que fue en el 2023 un 5,2% de crecimiento pero ojo es que Estados Unidos su crecimiento es inferior y nadie dice nada y las diferencias y deficiencias estructurales que también tiene la economía norteamericana nadie dice nada al respecto y termino el lastre inmobiliario que estaba arrastrando China durante el año 2023 a mi entender ha disminuido con el tiempo y este año 2024 será menor e incluso uniforme yo estoy con un economista poco sospechoso de ser pro chino que es profesor de la universidad de Princeton el economista jefe del grupo de vigilancia económica con AMRO con sede en Singapur se llama Hohe E. Hoor el doctor Hoor habla de un crecimiento para el año 2024 de China y que si bien va a decrecer en infraestructura manufacturas y tecnología va a haber un crecimiento por la demanda interna y por un control del lastre inmobiliario que tuvo durante el año 2023 y yo auguro y termino ya que será del 5,5% frente a veamos las predicciones que tiene Estados Unidos de crecimiento bien pues ahí está puesto ya la explicación de este desafío al patrón dólar y vámonos con el último punto el afer de Somalilandia interesante que es esto Javier el afer de Somalilandia si me ponéis los mapas de Somalia puedo ir muy rápido y en la explicación ser mucho más conciso es decir con los mapas que os he enviado de Etiopía de Somalia y de y de si justamente a ver si los si los si los si los vemos Somalilandia es una parte era fue una parte del territorio somalí que se declaró independiente en el año 1991 no esto es la parte de Somalia como tal habría que bajar el mapa un poco para que se vea la parte del cuerno de África porque si no solamente vemos la capital de Somalia Mogadiscio y habría que bajar el mapa si lo bajáis por favor vemos Somaliland ahí arriba es una parte cuya capital es Argeisa es una parte de lo que fue el antiguo estado de Somalia que Somalia lo reclama todavía como propio a pesar de que declaró formalmente su independencia en el año 91 y su soberanía funcional desde entonces es un territorio que está administrado y vive en paz frente a una Somalia que no deja de ser todavía un estado fallido y con una asistencia brutal del occidente global ha habido un acuerdo hace unos días y es lo que yo digo de intentar dinamitar las estructuras competidoras a través de crear conflictos entre las naciones que son frontera Somaliland hasta ahora repito declarada independiente desde el año 91 pero no reconocida su independencia por todo el mundo pero funcionando incluso con una estructura de gobierno independiente la embajadora viceministra de asuntos exteriores de Somaliland ha explicado muy claramente eso que quieren buscar como un casus belli en la región un casus belli que sería enfrentar a Etiopía y a Somalia por esto de Somalilandia Somalilandia ha hecho un acuerdo económico socioeconómico con Etiopía en el cual simplemente a Etiopía recordemos miembro del BRICS plus por eso se quieren dinamitar las estructuras también Egipto es miembro del BRICS plus y se les quiere enfrentar Egipto con Etiopía Etiopía ha tenido un acuerdo con Somalilandia en el cual Somalilandia le va a permitir acceso o salida al mar acceso al mar porque vemos que Somalilandia si tiene salida al mar es un territorio costero una franja costera en torno al mar rojo en el cuerno en lo que es la península del cuerno de África y en cambio Etiopía no tiene salida al mar las caóticas condiciones económicas socioeconómicas y políticas de Somalia son las que llevaron desde el año 91 a que esa parte de Somalia Somaliland por supervivencia de su población buscara o declarase su independencia y tuviese una soberanía funcional que ha sido hasta entonces tierra de lucha contra terroristas y jadistas de la parte de Somalia el acuerdo económico de Somalilandia con Etiopía lo único que quiere o que busca es favorecer desarrollos económicos industriales y salida al mar por parte de Etiopía con Somalilandia y por parte de Somalilandia con Etiopía no hay un odio de Etiopía para que surja otra vez como están alarmando va a surgir otra vez Al-Qaeda Al-Shaba Al-Shaba que es un movimiento terrorista yihadista que es el brazo de Al-Qaeda en el territorio somalí se busca con este afer de Somalilandia se desea crear una coalición anti-etíope manejando el esfantajo de que con esto del acuerdo memorándum de entendimiento entre Etiopía y Somalilandia como Etiopía es católica no es musulmana mayoritariamente y Somalilandia que si lo es se va a despertar el terrorismo de Al-Shabaab en toda la región es un falso pretexto antiterrorista de Mogadistio de Somalia frente a la capital de Etiopía Abdiz Abeba y se busca respaldar internacionalmente la invasión y la reconquista de Somalilandia por parte de bajo la excusa de este plan antiterrorista cuando no se ha podido ni hacer Somalia con su propio territorio la incapacidad que tiene Somalia para resolver las deficiencias estructurales desde hace tantos años las prioridades económicas del gobierno federal somalí son las que fueron caldo de cultivo y abono del desarrollo de este terrorismo de Al-Qaeda de Al-Shabaab y sobre todo las veleidades políticas y estar en manos de quien está en manos Etiopía los motores geoeconómicos y geoestratégicos de este acuerdo etíope y Somalilandia ayudarán a aliviar la pobreza y harán crecer la economía a ambos lados de ambos estados lo que tiene que aprender Somalia es hacer un divorcio beneficioso para ambas partes de Somalia con Somalilandia Somalilandia lleva desde el año 1991 funcionando como un estado soberano y en paz además las fuerzas de defensa nacional de Etiopía han ayudado a Somalia en sus ataques que ha tenido Somalia de terroristas yihadistas y siempre ha sido la lucha contra la lacra terrorista del ejército etíope a favor de erradicar ese estado fallido por terrorismo y por invasión unipolar de Somalia Mogadiscio no acepta la independencia real la independencia funcional de Somalilandia después de haber fracasado durante todo este último tercio del siglo en intentar recuperarlo pero es que además es incapaz de sobrevivir por sí sola necesita la continua ayuda extranjera a Somalia el memorándum de entendimiento el MOU memorándum of understanding no es una anexión que va a hacer Etiopía de Somalilandia es el derecho de salida al mar al comercio y al puerto a cambio de intercambio de inversión industrial y comercial las autoridades somalíes harían muy mal si se alían con su gran enemigo de siempre que ha sido el terrorismo de Al-Shaba en esta lucha en este acuerdo de Etiopía por acceder a los puertos de Somalilandia y a todo esto y termino ha habido un movimiento político de intentar lograr un conflicto de guerra en esa zona por una parte el presidente somalí Hassan Sheikh Mohammed ha viajado a Eritrea que son un estado conflictivo con Etiopía ha habido un acuerdo de cese de hostilidades en noviembre del 2022 de Etiopía con un movimiento que tenía terrorista en el sur y Eritrea que ha sido sancionada por las Naciones Unidas por armar y entrenar a este grupo que he dicho antes yihadista de Al-Qaeda con el otro nombre de Al-Shaba ahora se está acercando Somalia a esto que está haciendo el presidente de Somalia en vez de mirar por la paz y el desarrollo de su propio estado y permitir un divorcio digno con Somalilandia y un acuerdo que permita a Etiopía a Somalilandia y a la propia Somalia a dejar de ser Somalia un estado canalla en donde o un estado fallido donde mina el terrorismo y la situación brutal para su población eso es lo que quería comentar Muchísimas gracias Javier por esta clase maestra María María de los Remedios Alicia Rodríguez así Varo Yuranga una persona muy respetada en México en el mundo artístico que es de tierra española ¿Por qué le escoges para cerrar el programa y por qué traes su obra Javier? Porque es una de mis pintoras favoritas para mí como si estuviera viva porque la obra de arte hace que el artista siga vivo siempre Remedios Varo por múltiples razones por su y lo voy a desgranar con la con la obra y con la propia autora es una de mis autoras favoritas y lo primero que haré cuando visite México será visitar donde está expuesto la mayor parte de la colección de pinturas de esta autora Remedios Varo en Ciudad de México tiene influencias bueno nació en 1908 y murió en el año 1963 tuvo una corta vida tuvo influencias surrealistas su estilo se caracteriza por la creación de mundos fantásticos místicos y simbólicos sus cuadros parecen sacados de cuentos medievales en los que presenta personajes misteriosos y existe una narrativa mágica repito está su mayor parte de su obra en el Museo del Arte Moderno de Ciudad de México lo que he traído hoy a colación es una pintura llamada Naturaleza Muerta Resucitando fue la última pintura de esta artista fechada en el año 63 si la ponemos vemos que fue uno de sus cuadros más grandes a pesar de su aparente simpleza y es uno de los más simbólicos simpleza porque primero llama la atención de que es una de las pocas obras en las que no se ven personajes humanos o antropomorfos es un homenaje a un clásico del arte de todos los grandes pintores de las escuelas pictóricas a lo que se llama los bodegones o la naturaleza muerta también llamado muy populares en Europa y en todo el mundo latino y bueno y el mundo nórdico también desde el siglo 16 17 18 esta temática pictórica servía para que el artista mostrase sus habilidades técnicas en cuanto a crear un retrato fiel los bodegones es decir las naturalezas muertas un retrato fiel de la realidad porque pero aquí Remedios Varo con su gran magia y su gran saber frente a lo estático que representan todos los bodegones que podamos ver en todos los museos que resultan composiciones las renacentistas las por renacentistas y barrocas este cuadro está lleno de movimiento está lleno de dinamismo es muy heraclitiano basándome en la filosofía del filósofo griego Heráclito es como el fluir del agua del río es el pantarrei que el todo fluye todo está en cambio continuamente decía Heráclito no te bañas dos veces en el mismo río muchas de las decisiones de nuestra vida no las repetiríamos porque ahora somos otro en el título utiliza un gerundio resucitando el título se llama naturaleza muerta resucitando resucitando es una forma verbal que alude a un tiempo de dinamismo de movimiento es una acción que está ocurriendo además hay un trabajo numérico muy sutil en la composición el suelo si vemos el suelo está conformado por 10 triángulos 10 triángulos que son dos símbolos clave en la geometría sagrada esotérica y pitagórica el 10 de los 10 triángulos que es el número sagrado el 10 y el 3 del triángulo corresponde a la santrísima trinidad a la armonía o a la coincidencia de los o coincidencia de los supuestos coincidencia opositorum además la mesa redonda es otro símbolo hace referencia a los ciclos a lo eterno la si subimos el cuadro vemos aparte de la mesa redonda que hace referencia a esto cíclico a esto eterno vemos a la vajilla que está dispuesta suspendida diría así no está puesta sobre la mesa la vajilla está compuesta de 8 platos que si tumbamos el número 8 representa al infinito alrededor vemos si subimos vemos encima de los platos vemos también vemos 4 libélulas que giran al mismo ritmo y pueden identificarse como los signos del cambio y son las mensajeras entre los distintos planes espirituales según todo la ¿cuáles libélulas? y luego la vela si subimos a ver si bajamos mejor dicho grises sí justamente es que claro cuando tú ves el cuadro yo que lo tengo ahí justamente en la parte baja del mantel en la parte baja y si seguimos y si seguimos subiendo hay 4 veréis 4 libélulas si vemos el cuadro de una vez entero a ver si se puede ver entero a ver si se puede ver entero si se disminuye la imagen y subimos es decir bajamos el cuadro bajamos el cuadro claro que es el cuadro más grande que ha hecho esta pintora yo os aseguro que hay libélulas en el cuadro concretamente 4 tengo un libro tengo varios libros sobre esta pintora sigo explicando la vela iluminada luego lo vemos con más detalle la vela iluminada o iluminadora es el eje por el cual gira todo ese mundo la vela según los intérpretes era la propia Remedios Paro en el centro de la creación creando porque el artista es capaz de imaginar mundos y plasmarlos en la tela pero también yo interpreto que la vela podemos ser todos nosotros cada uno de nosotros si sabemos y queremos abrir nuestra espita nuestra chispa divina que nos interconecta con el cosmos nuestro alma nuestro atman abierto al universo se está mostrando aquí un acto de magia ritual en los que los objetos cobran vida propia y simulan el movimiento del cosmos vemos a frutas esas si se ven más claramente que están orbitando y que simulan el movimiento de los astros en el cosmos vemos a esas frutas se nos recrea se nos muestra la propia creación del universo de la nada ex nihilo nihil hay una granada y una naranja una granada y una naranja que explotan están abiertas y sus semillas es difícil percibirlo pero sus semillas se están esparciendo y ahí vemos que se hace mención al carácter cíclico de la existencia es decir nada se destruye solo se transforma las influencias que tuvo esta pintora tuvo influencias varias ya he dicho del surrealismo recordemos que estuvo con Dalí con André Beretón con Max Ernst con su gran amiga Leonora Carrington cuando fue acogida tan buenamente acogida por el presidente Lázaro Cárdenas como tantos otros como Luis Buñuel allí recibió influencias también de César Moro de Octavio Paz y influencias de la alquimia medieval de las prácticas rituales indígenas mexicas de Gustav Jung de Elena Petrovna Blavatsky de la teosofía de Blavatsky de Freud del maestro Eckhart del sufismo iranio del psicoanálisis del espiritismo de las leyendas del santo grial del I Ching del libro de los cambios de las mutaciones de la cábala y sobre todo de místicos rusos como Uspersky que me gusta leerles y George Gurdjieff maestro de la teoría del cuarto camino y por otra parte esta señora esta gran señora tuvo un padre ingeniero hidráulico libre pensador y uno de los pocos estudiosos del esperanto en España y una madre religiosa y de esta mezcla maravillosa recomiendo un libro cinco llaves del mundo secreto de remedios barro que le tengo en ediciones atalanta y ahí se ve las influencias que yo estoy diciendo y que sirven para ilustrar otro libro es la biografía de su segundo marido Walter Gruen en la biografía de Remedios Barro o las tramas oníricas de Remedios Barro en la editorial Renacimiento Los Cuatro Vientos de este año 2023 para mí Remedios Barro que ahí le habéis puesto representa que frente a todas las amenazas de hecatombes apocalipsis y de destrucción el mundo va a seguir con o sin nosotros porque existe un renacer de la vida un renacer del cosmos y que intentemos ser partícipes de esta vida y no partícipes de la destrucción por eso jamás me posicionaré en posiciones belicistas proguerras o en posiciones de un bando destructor de otro bando y creo en la colaboración y en el respeto y dije hace unos días respeto a los estados soberanos tratarles con igualdad en las relaciones pero sobre todo ahondar en que por encima incluso de los estados soberanos y de estas monstruosidades del globalismo unipolar están los pueblos las personas los seres humanos entre nosotros para nosotros y por nosotros muchas gracias Javier bien dicho esta parte última muy sensible y esto me abre también a mí el pensamiento de lo que dijiste a mediados del programa en medio del programa donde hablaste un poco del confucianismo o confucionismo como le dicen también muchos esta doctrina filosófica de confucio de China de China de hace muchísimo tiempo claro y despido despido el programa así porque me gustaría retomar esas palabras de la enseñanza de confucio en respecto a la geopolítica en respecto al comportamiento del hombre de la naturaleza misma del ser humano y sobre todo del establecimiento de la paz confucio decía que si tú no puedes implementar la armonía en tu familia me refiero a la familia a tu esposa a tus hijos la familia más chiquita la más íntima si tú no puedes implementar crear armonía dar amor organizar tu familia tener un buen gobierno en tu familia pues no vas a poder o no eres apto para gobernar un país o para ser un político ojalá que eso lo tengan bien clarito los políticos si tú no tienes una buena familia no puedes ser un buen gobernante mucho menos sabio mucho menos sabio creo que es una buena enseñanza para cerrar el programa a propósito de que hablaste de confucio y a propósito de que trajiste también a Remedios Varo hermano muchas gracias un abrazo grande gigantesco gracias y hermanos todos que justamente el confucionismo por eso dice eso porque después la sociedad los pueblos los países los ve como una gran familia somos la gran familia en esta ocasión de detrás de la razón y ojalá que fuéramos una gran familia de seres humanos donde todos no respetarnos abrazos hermano nos vemos y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo nos vemos hasta la próxima y muchas gracias y a ti que nos vemos y a ti que nos vemos